Diego, que Diego siempre busca el camino, que busca el camino más cómodo. ¡Mamá! Bueno. A ver, estas mujeres, que están haciendo aquí... A ver, venga. Pero bueno. Después de 20 veces los reales se pierden. ¿Qué os pasa? Vamos, vamos a ver, a ver, que tenía que ver con el guapo. Espera, Toñi, coge los palos Isabel. Antes de... A ver, a ver, a ver, coge la cañada, la cañada. Cristina, estas montañeras son regulares. Mira, tú me he pinchado aquí y se me han entumido un poco porque me duele. Porque se me han pinchado aquí. A ver, votaciones. Aquí echemos de grupo. Yo digo que echemos de grupo a Toñi e Isabel. Sí, hombre. Anda, que nos hemos subido bien. Votaciones, fuera. Deja que no tiro los palos. ¿Por qué está grabando Diego y yo con mi chichío ahí? Te estoy haciendo ya ya una... Parto de palos. Una alpinista, alpinista. Y ahí los salos reales. Y venimos por ahí abajo. Venimos por ahí abajo.